Hola Sardivino, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien Sardivino, bienvenidos. Les comento a los nuevos, estamos barajando las energías, las cartas. Les comento a los nuevos que utilizo la campana, la campana, este sonido, que es un sonido de alta frecuencia, muy alta. Una vibración que es como un portal que se abre cuando está en presencia de una medium. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama el ectoplasma. Hay poco material sobre el tema, es algo que se oculta mucho. Pero bueno, cuando existe un medium en algún lugar y las cosas se mueven, y que ustedes hablan que se cayó esto y que se movió aquello, es porque existe un medium ahí, porque si no la espiritualidad no tiene una energía llamada ectoplasma para poder utilizarla para mover cosas. Algo así es. Bueno, volviendo al tema, les comentaba que la campana es una frecuencia muy alta, que lo que hace es conectarme con tus guías, con tus maestros ascendidos, y por qué no, con tus seres queridos que están desde el otro lado. Para enviarte a ti mensajes, para que puedas potenciarte como ese gran ser divino que siempre digo que eres. No te olvides, por favor, de dar like, de compartir los videos. También te cuento, te invito a mi otro canal, Tarot Medium Atemporal, donde vas a ver videos en la lista de reproducción, conversando con una medium. Vas a ver videos donde yo cuento mi historia con Clara del Oriente, con Miguel del Oriente y con todas mis entidades. Hablo de vidas pasadas, hablo de la historia de lo que es una historia de una medium, que no es fácil, no, no es fácil llegar a esto, sí, es una historia, es una vida muy complicada. Y con eso también hago un llamado para los medium del mundo que tienen esa habilidad y que no saben cómo orientarse, ¿sí? Me escriben al correo. Bueno, otra cosa que les quería decir es cuando suena la campana, ser divino, cuando la campana esté en alta frecuencia, ¿sí? Ustedes siempre, siempre agradecen, no pidan, no es momento de pedir, no se pide. En realidad, en realidad cuando tú quieres algo mucho, tú lo que tienes que hacer es pedir una sola vez. Pero saber pedir, si quieren después les puedo hablar de esto, cómo se pide y cómo se manifiesta. Se pide una vez y se suelta una sola vez. Porque si pides todos los días, si pides todos los días, como por favor, por favor, por favor, dame esto, dame esto, estás pidiendo desde una energía de carencia. Tú tienes que pedir desde una energía de abundancia. Y ahí está la gran diferencia, ¿sí? Ahora sí, agradece por lo bueno y por lo malo de toda tu vida para comenzar a aprender las grandes técnicas de universales, las grandes leyes universales que rigen este universo en tercera dimensión, cuarta y quinta, y luego en otras más. Ahora sí, ser divino, va campana, concéntrate y comenzamos con tu lectura. ¡Va campana! ¡Va campana! Muy bien, excelente. Energía para mis seres divinos, por favor, vamos a preguntar qué energía tienen para ti en el día de hoy. Quédense hasta el final del video porque estoy haciendo unas lecturas especiales de vidas pasadas con el tarot de Brian Weiss. Sí, todavía no me especialicé al 100% en la cuestión de horarios para que no se hagan muy largos videos, pero poquito a poquito voy a ir entendiendo el tema de no hacer más largos los videos porque no creo que les vaya a gustar. Ustedes me vayan contando, ¿sí? Bueno, tu primera carta es un 5 de... Es un 5 de oros. Habla de las ganas de salir por el mundo. Las voy a dejar porque fueron muy contundentes estas energías. Es como que dicen, no me vayan a levantar. Esta energía fundamental... Ah, con razón, el maestro, ¿sí? Es como que tienes muchas ganas de salir afuera y convertirte en algo grande, ¿sí? El maestro es alguien que sabe hacer lo que quiere hacer. Puede ser cualquier cosa en tu vida, ¿sí? Puede ser que quieras emprender, salir de tu zona de confort y emprender un nuevo estudio. Puede ser que quieras sacar esta reja que te está limitando, ¿sí? Pero te está limitando porque eres tú el que tiene que tomar la iniciativa, ¿sí? Porque este candado está abierto. Tú te parece que estás como imposibilitado de salir, pero no es así. Tú quieres salir de esa zona de confort que todavía no te animas. Vamos a ver después qué sucede. Para hacer algo grande. El maestro es la energía de no solamente un maestro espiritual, que sí, también habla de un maestro espiritual, pero es un cargo de excelencia. Es una situación donde tú serías el mejor en tu área o profesionalizarte en una carrera que te gusta o ser maestro de los maestros en un arte. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Luego tenemos el 2 de oros, momento a momento. Esto es lo que hablo yo de que no quieres salir de tu zona de confort. Estás como muy cómodo en todos los sentidos. Sí, mi ser divino. Estás muy cómodo, pero cómodo en el buen sentido. Cómodo en el sentido de que sos muy precavido o precavida. Es como que tomas las decisiones muy lentamente. Sí, acá no veo impulso de ningún tipo. Vas a llegar a un momento en que te sientes ya con la necesidad de recoger los frutos de tu trabajo. Eso habla de una gran ganas que tienes de... ¡Ay, miran estas energías acá qué bonitas! Viene un... Viene un... Un sac arriba de esta historia, ¿sí? Tienes una necesidad imperiosa de salir, ¿sí? Eso ya te lo dije. Pero salir también como una recompensa a todo lo que tú te has esforzado en la vida. Es como para algunos, por ejemplo, tiene que ver con un gran viaje. Es como desconectar de la rutina. Ahí está, eso es lo que no me salía. Como desconectar de la rutina, de la que sea. Es como que te tiene prisionero esa rutina, esa monotonía. Quieres salir de esa monotonía, lo vas a hacer. Lo vas a hacer pasito a pasito. Es como que vas a empezar a planificar. Vas directo a recoger esos momentos que te sientes que te lo mereces ser divino. Mira la nueva visión. Tú vas a comenzar de salir de esta situación de caos en el sentido de no animarte. Se ha tirado en el piso y te vas a comenzar a levantar. Y te vas a levantar y que vas a parar y que no vas a parar y que no vas a parar. Acá tenemos el nueve de espadas con Aries presente, el rebelde. Es como lo que vienes, es que vas a salir, ¿sí? Es como que aquí vas a romper las cadenas. Acá tiene una cadena que no te permite salir. Aquí rompen las cadenas. Tú vas a romper esas cadenas que cada uno de ustedes serán cadenas distintas, ¿sí? El tema es que hay alguien o algo o una situación que tú dejas atrás y que quizá te cause pena a ti o a la persona. Acá ve una persona, una persona que va a quedar triste, como triste tristona de esa etapa que tú vas a comenzar. Tú sabrás quién puede ser. Esta persona no es una persona que te quiere bien, es una persona que te quiere bien, ¿sí? Pero es como que, o quizá no entiende, quizá no entiende tu necesidad de esta expansión que tú vas a hacer con el maestro. Pero no lo hace por mal, ¿sí? Clarifico esto porque está dentro de todas esas energías que son muy bonitas. No lo hace por mal. Lo hace quizá porque te quiere mucho y te va a extrañar. Eso es lo que sucede. Pero es tiempo de prestar atención a tu necesidad de recogimiento, de aislarte un poco. Y de un poquito de, ¿cómo te voy a explicar? De un poco de silencio en tu interior. A ver, Sardivino, no juzgues. No juzgues que tengas esa necesidad de estar un poco solo o sola. No te juzgues mal por eso, ¿sí? Es como que necesitas tomar una decisión importante. Y esa decisión importante lo hacen algunos de ustedes desde la soledad muy intensa, ¿sí? Muy intensa, ¿sí? Pero es como que el alma te pide eso, ¿sí? Confía, confía en el guía que tienes, confía en todo lo que tu alma ha recolectado. Sí, confía en el aprendizaje que has tenido en esta vida y también en otras vidas que de eso vamos a hablar después. Aquí, con el maestro me dice que dejes de buscar fuera de ti las respuestas que están dentro de ti. Y yo te dije en un principio, tú quieres salir, pero hay algo que te imposibilita. Por ejemplo, un miedo que te paraliza, una necesidad de seguridad que lo tienes acá dentro de este lugar y que no te permite seguir hacia afuera. En realidad, la respuesta está fuera de ti en este caso. En este caso, la respuesta está fuera. Es como que cuando salgas de este encierro o de tu encierro mental, ¿sí? O de las cosas preconcebidas que tienes, tú vas a encontrar las respuestas fuera de ti. Generalmente, las respuestas están dentro, nuestros, siempre. En este caso, es como que alguien de afuera es el que te habilita o te apoya una situación de esa manera. Tengo una energía de Aries muy presente y la energía de Aries es una energía que es como que por momento lo vas a tomar una decisión por impulso. Acá vienes muy lento, acá vas a dar pasitos muy planificados, vas a observar las pérdidas, las ganancias, los errores, los aciertos, pero luego es como que te cansas y es como que esplayas toda la necesidad que tienes y ahí es donde esta persona va a quedar un poco triste. No sé si se ve. Vamos a investigar luego quién es esa persona que probablemente tú ya lo sabes, ¿sí? Es una persona que te quiere mucho, pero es como que difícil soltar, ¿sí? Es como difícil soltar y eso es lo que en realidad te está limitando a seguir evolucionando. Puede ser una mamá, un papá, un hijo, una pareja, por supuesto, una pareja que no te permite seguir en esa salida de búsqueda hacia afuera. Ahora, preocupación, tenemos un cinco de copas. Esta carta, quiero que observes la maravilla. Estás tú solito acá sosteniendo muchos sentimientos, como muchas emociones. Te dije y te hablé del miedo. Aquí hay una preocupación de no ser capaz de enfrentar algo. Mira, ya te voy diciendo que esa preocupación es efímera y es innecesaria. Sea lo que sea, inclusive, por ejemplo, que quieras salir a, no sé, hacer ejercicio, a caminar, a hacer un viaje cortito, cambiar de carrera, cambiar de trabajo, salir de la rutina, buscar otras puertas, cambiar completamente de cabeza, porque acá tú cambias completamente de pensamiento. Claro, lo que pasa es que te preocupa mucho las emociones, ¿sí? Las emociones. Esta carta me saltó. ¡Oh, my God! El seis de copas al lado del cinco de copas. Para muchos de ustedes la preocupación debe y se tiene, tenemos copas, de alguien que tú amas mucho, ¿sí? Que tú tienes esa pasión romántica y ahí la cosa se complica un poquito más. Vamos a tener que ver qué fue. La fuerza. La fuerza de voluntad la vas a tener. Es como que vas a lograr dominar esa fiera. Vas a dominar esa fiera tanto de ti como de esta pasión que te tiene muy enamorado, muy enamorada. Sí, es una preocupación, pero es una preocupación de un amor bonito. No juega en negativo para ti esta cuestión. Pero sí, ya te digo, para muchos de ustedes es alguien, es como un anhelo de algo pasado, ¿sí? Es como que quieres regresar a algo del pasado y eso te preocupa. Eso no te deja muy tranquilo, que digamos, que tranquila. De cualquier manera, como te dije, vas a empezar a dar pasitos cortos. Vas a quizá conectarte con alguien. Bien, vamos a ver que acá, princesa de copas, príncipe de bastos y la carta del diablo. Bueno, aquí están las cuestiones que venía hablando. El diablo habla, en este caso, de esta pasión entre estas dos personas que tú sabrás quién es. Príncipe de bastos y princesa de copas. Madre mía, acá hay mucha, mucha, mucha pasión. Y también recuerdos. Abajo del mazo tengo la carta del emperador nuevamente, que está en tu energía de principio. Eso habla de que tienes necesidad urgente de liderar, ¿sí? Es como que tú lideras esta relación romántica o tú quieres tener el control de esta situación de planificación. Es como que quieres tener mucho control y mucha, mucha dominación aquí, ¿sí? El tema es que no creo que lo estés logrando mucho, porque la energía del diablo me habla de una cuestión que tú no logras controlar del todo, mi ser divino. Es un amor caprichoso, es una situación pasional que te sale por todos los poros, ¿sí? Este príncipe de bastos, este caballero de bastos, cuando llega o cuando llega hacia ti o tú hacia él como princesa de copas o como sea la energía. Puede ser princesa de copas o puede ser el príncipe de bastos. Esta relación, este deseo, esta preocupación es imparable. Sencillamente es una situación casi que diría muy tóxica en el buen sentido, ¿sí? En el buen sentido, ahora entiendo por qué es que tú das pasos muy cautos, ¿sí? Muy pensados, muy, muy pensados. Bueno, interesante la cuestión, ¿eh? Voy a preguntar qué es lo que va a suceder con esta relación romántica. Ay, tienes un gran desánimo, ¿sí? Que configura con esta cuestión. Esta carta me sale mucho en todos lados. Habla del miedo de que ese amor te termine comiendo, literal, ¿sí? Y te desanima el hecho de que o vuelva a pasar algo que en el pasado pasó, ¿sí? Porque ya te vengo diciendo que es algo que regresa del pasado para algunos. Si no es que regresa del pasado, es un deseo que tienes que se repita a historias del pasado. O es simplemente la nostalgia de una sensación, de una sensación de felicidad o de una sensación que tuviste con otra persona. Puede ser muchas situaciones, ¿sí? Puede ser que tenga que ver también con el trabajo. Acá hay dos personas que trabajan juntas. Hay mucha sensación de la necesidad. Siento una gran necesidad de cortar los grilletes. Es como que hay alguien que está como esclavizado. Esclavizado, esa es la palabra. Te sientes como esclavizado. Puede ser para algunos que este desánimo y esta tristeza tenga que ver con un vicio. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquier vicio que tu persona especial no logra abandonar. O es una relación bastante tóxica. No puedo negar porque el desánimo es como preocupante en ese sentido. Yo ahora voy a preguntar qué debes aprender con este desánimo. Más que nada con este desánimo porque me sale del final de tu lectura. Y ahí ya no te puedo endulzar la lectura. Te tengo que dar herramientas para que tú puedas salir adelante. El dos de espadas, mira la palabra que dice, paz. Te tranquiliza, ser divino, porque sea lo que sea que tengas que resolver, que es mental, que sea la decisión que tengas que tomar, la vas a tomar con mucha modulación. Yo ya te venía diciendo, con mucha planificación, no vas a permitir que el impulso del emperador, que es una persona que lidera en el control, desde el control, aunque quiere hacerlo de buena intención. Hay buena intención, acá siempre hubo buena intención, no hay mala intención en esta lectura. Pero es como que esta relación está muy basada, puede ser dos cosas, o está muy basada en el físico, en la atracción física. Hay una química entre ustedes que es irreversible. Eso es lo que te trae como con angustia, porque como que no logras soltar, si es que quieres soltar. De cualquier manera vas a recuperar ese equilibrio en tu vida y este caballero de bastos o este príncipe de copas se va a terminar. Ok, es como que viene, es como que viene, a ver, es como que esta relación se afianza, sí, porque tengo elementos tierra acá, cuando pregunto qué va a pasar con la relación. El elemento tierra habla de una situación que se va a normalizar o a profundizar, sí, es como que las cosas se van a hablar, o sea, va a haber diálogos. Hay una persona que te quiere mucho, exacto, o sea, el tema es así, te quiere mucho, pero no parte hacia una propuesta de amor real. Es como que está como indeciso, sí, bastante indeciso o también está desanimado. Acá veo mucha energía de desánimo y veo una energía de precaución, una energía de mucha fuerza y decisión para salir de eso. No te dejes abatir por esa tristeza. La tristeza está bien, vivirla la tienes que vivir porque es un proceso dentro del mismo proceso. Lo tenemos que saber llevar, pero desde tú lo vas a hacer desde la paz, desde el conocimiento de que sabes que saliendo de esta rutina o transformándote tu vida como tu forma de pensar, al ver esa relación de esa manera, tú vas a encontrar las dos polaridades. Vas a encontrar la paz por un lado y el desánimo por otro. Sencillamente tú tienes que equilibrar esas dos energías y de esa manera vas a salir con mucho más fuerza de lo que comenzaste aquí, porque aquí no te animabas para nada, aquí diste los primeros pasos y aquí empezaste a dudar un poquito rápidamente la templanza. La templanza acá, en estas dos energías que son los arcanos mayores, el diablo y la templanza, son los que van a predominar en tu futuro. Esto habla de que si tienes un vicio tú o tu persona en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, o tienes una persona muy tóxica, muy pasada, de atrevida, esta templanza viene a bajar los ánimos, a tranquilizar las aguas y viene a traer paz. Y este caballero de oros, si tiene que ver toda esta situación con algo económico, este caballero de oros es como que trae el destino, trae la solución para todo aquello que tú estás buscando en lo laboral. Por eso el desánimo para muchos tiene que ver con lo económico, por eso que estás con esa rutina y lo logras encontrar ese trabajo, ese puesto, esa cuestión que te va a dar esa libertad financiera que es la del maestro. Sin embargo, quiero que sepas que vas a encontrar paz, que lo más grande que hay es la paz interior, vas a encontrar paz siempre y cuando tú domines tus sombras, tus demonios, tus fieras internas o tus miedos, si los quieres llamar así. Sí, porque con el diablo acá hay algo que tú no logras por el momento controlar. Bien, ser divino, vamos a sacar una energía de este oráculo como un... A ver cómo lo podemos hacer, qué pregunta podemos hacer. Vamos a dejarlo a la deriva, a la espontaneidad de la espiritualidad. Por favor, dos energías para mi ser divino. Vamos a dejar que las cuestiones fluyan. A mí me gusta mucho que las cuestiones sean espontáneas y que vengan como tengan. No te preocupes, ahí está. No te preocupes, quiero que lo leas, ser divino. Por favor, te lo ordeno, te lo ordeno porque el desánimo te va a golpear fuerte. Y quiero que sepas que la espiritualidad te está diciendo que no te preocupes, que lo vas a salir adelante, que tienes fuerza, que tienes poder, que eres un ser divino, que tienes la energía que necesitas y punto. Y así será, ¿sí? Quiero ver ahora con la carta del tarot del día después. Este es un tarot que habla de qué va a pasar después de todo esto, ¿sí? Entonces vamos a preguntar qué sucede después de toda esta cuestión. ¡Oh, madre querida! Mira, matrimonio, propuesta, que yo te dije que no estaba presente. Después de toda esta situación, viene la contratación laboral, viene el festejo. No solamente el festejo, sino que ya a la luna de miel, a crear una familia, a crear una empresa, si es lo que quieres hacer, ser independiente. Económicamente, a crear fuerza, el 11-11, alma gemela. Si eres soltero o soltera, esta energía habla de que no te preocupes porque llega una persona especial para ti, tu alma gemela. ¡Ah, me encantó! Me encantó ese final porque me preocupaba este tema del desánimo y ese tema de la preocupación, ¿sí? Porque tu lectura comienza con la preocupación y termina con la preocupación. Entonces te repite, no te preocupes, no te preocupes. Está todo bajo control. Me encantó esa parte porque, sí, ya estaba complicadita la lectura. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto es nuevo en el canal. Yo voy a juntar tus energías. Si yo no voy a volver a sacar energías, estas son las tuyas. De estas energías, sí, esta no. Esta la voy a dejar por acá, donde está. La perdí. Estas energías las voy a mezclar y vamos a hacer lo que te digo yo, que es la lectura de las vidas pasadas. La lectura de las vidas pasadas siempre va a comenzar al final como un regalo extra para ustedes. Las vidas pasadas tienen que ver con nuestros patrones de conductas que repetimos en una vida y en la otra, ¿sí? Ustedes saben que este canal está trabajando siempre para el desarrollo espiritual y personal de tu vida, ¿sí? Entonces, por lo tanto, siempre vamos a ir más profundo. Más profundo en tus decisiones para poder de esa manera ayudarte, ¿sí? Ahora sí, que ya las embarajé. Estas son tus cartas de tus energías de este momento. No olvides, adivino, que tus energías, estas lecturas son completamente atemporales. O sea, que cuando llegues es el mensaje. La espiritualidad me ha explicado muy clarito eso. Me costó entender. No les voy a decir que yo entienda las cosas de una porque a veces nuestro entendimiento es muy limitado. Me explican que estas lecturas son atemporales por vida. Es casi como un ocho infinito. Entonces, es por eso que hago el canal por orden de mi espiritualidad. En orden en el sentido de cómo me guían, ¿sí? Cómo me guían Miguel y Clara del Oriente. Entonces, me dijeron que tenía que abrir un canal nuevo con los primeros nueve meses de canal. Si se dan cuenta, nueve meses de canal es un embarazo. Así que es como que va a crear algo o van a hacer cosas de ese canal. Tarot medio en atemporal. Van a verme de frente. Y esos son videos que realmente son impresionantes. Yo no me acordaba de esos videos, ¿sí? No me acordaba. Y ahí están para ustedes, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar tres cartas que vamos a hablar de tus vidas pasadas, de tu vida presente y de tu vida o situación presente. Puede ser en esta que reencarnes en la Tierra, puede ser que reencarnes en otro cosmo más adelantado o con más fuerza. O puede ser que vuelvas a reencarnar en la Tierra. Es un planeta de pruebas y expiaciones. No es fácil estar viviendo en la Tierra. Es como que vienes a sanar cosas o aprender o a terminar asuntos pendientes, ¿sí? Los asuntos pendientes. No dejes asuntos pendientes con nadie. Termina todo. Por favor, energía para mi ser divino. Su vida presente, por favor. Muy bien. Tenemos. Tenemos Egipto. Vida pasada. Tenemos saltaron estas cartas y yo las voy a tomar. Los árboles y Asia en la vida presente. Esto es muy mío. Esto es como que me dice una lectura mía. Los árboles y Asia es como que muy de mi presente, de mi vida presente, ¿no? Porque tengo todos los que son las entidades del oriente. Y los árboles es algo que vivo amando los árboles. Y la energía del futuro habla de las fobias. Las fobias habla de una sensación de miedo. Yo ya te hablé del miedo. Yo ya te hablé del miedo y vas a necesitar quizá tener un poco más de tratamiento quizá con esa fobia. Las fobias es algo que te paraliza y quizá, por lo que vengo entendido, viene de Egipto. Si es que te llama la atención, tanto Egipto como Asia, ¿sí? Si no te llama la atención, observa la cultura de Egipcio. No sé mucho de Egipto. Les voy a ser bien sinceros. Bueno, ahora quiero sacar una carta de las tuyas para... La preocupación viene de Egipto. Hay un caballero de oros. La preocupación que tiene que ver con el dinero. Muy bien. Con el dinero y con el trabajo. Hay una preocupación con el dinero y el trabajo en tu vida pasada. Probablemente fuiste una persona en tu vida pasada que sufrió de carencias y de mucha carencia. Acá hay una preocupación grande de escasez, de una situación de que quizá no tenías los recursos suficientes para esa vida. En tu vida presente, me encanta porque tienes la paz, tienes la fuerza y tienes el deseo. Ay, qué lindo, me encanta. O sea, sea lo que sea, vas a tener la pasión para salir adelante. En esta vida presente, lo que tienes que aprender, porque esto es lo que tienes que aprender de esta, tienes que aprender muchas cosas. Por ejemplo, probablemente tu religión o sea lo que tú estás conociendo o entendiendo en cuanto a lo que tiene que ver con la espiritualidad. Si las religiones son una cosa, la espiritualidad es otra. Pero en lo que tenga que ver con la espiritualidad es como que tú estás en esta vida, estás cambiando mucho de la pasada. O has necesitado el contacto más con la naturaleza o te gusta mucho toda la cultura oriental, los budas, las pirámides, todo lo que tiene que ver con los templos budistas, con Asia, con Indonesia. A mí me fascina todo eso, nunca he ido, pero es un gran sueño que tengo. El deseo, la paz y la fuerza. En esta vida tú vienes a aprender estas cosas. Tú vienes a aprender a controlar tus deseos, tus deseos carnales. Tú vienes a aprender a controlar tu demonio pasional, porque a veces lo que te hace tambalear es el deseo físico. Vienes a trabajar justamente el dominio de la fiera interior, a controlar ese demonio, esa fuerza. O sea, también vienes a trabajar en esta vida, a tener la fuerza de voluntad para salir de lo monótomo, de la rutina. ¿Te acuerdan que habíamos hablado de que tenías miedo de salir de la rutinaria? Bueno, en esta vida vienes a trabajar eso. Si tú no lo haces y te sigues encerrado en lo que ya conoces y no habilitas la mente y no habilitas espacios a conocimientos nuevos, vas a volver a esto, a las fobias. Y eso no es necesario que lo hagas. Tienes que recuperar la paz interior, la paz de pensamiento, esa paz que te acuestas y que no te preocupa absolutamente nada. Las fobias. Esto es peligroso. Que tú no logres en esta vida recuperarte bien de los deseos, de lo tóxico, de los vicios, tu dominio propio, de tu inteligencia emocional. Quiero que trabajes en eso. Vas a tener que buscar videos en YouTube que hablen de inteligencia emocional, que hablen de cómo calmar tu mente. Necesito que calmes tu mente para que en tu vida futura o en esta vida que se te pueda dar en esta vida, no entres en un estado de fobia completa. Quiero saber qué va a pasar con esas fobias. Simplemente es una energía que yo siento que es la respuesta. Cuando sienta la respuesta, se echa. Ay, Dios querido, el diablo. Podían haber sido 500 cartas de todas estas. Podía haber sido, pero no fue. El diablo es lo que te estoy diciendo, Sar Divino. Que necesito que sueltes ese miedo, que te sueltes esa sensación de que estás esclavizado por algo o por alguien. Eso sí, ¿no? Por un amor desesperante. Quiero saber cómo el diablo es muy de vicios. El diablo es muy de no lograr soltar un miedo, por ejemplo. Es aquella sensación que tú das de que te lanzas a hacer algo y te aíslas después. Es como que te da una pataleta y te vuelves a encerrar porque tienes esa fobia. No es que lo haces en forma de porque eres malo o malas. Puede ser en muchas cosas. Por ejemplo, inclusive en la comida. Eres esclavo de la comida. Eres esclavo del sedentarismo. Yo soy una de esas. Eres esclavo de una persona. De un amor que viene de otras vidas. Así que cada vez que lo encuentras en una vida no sabes ni cómo, no te sabes controlar los deseos. No sabes controlar los deseos que tienes. Quiero preguntar ahora cuál es la próxima carta de esta del diablo porque necesito saber cómo es que vas a continuar esta historia. Ah, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, vas a lograr tener una nueva visión. 10, 11, 12. Como te dije, vas a salir de ese pozo. De ese pozo a que estás aquí. Y vas a agarrar fuerza y vas a ver el cosmo entero. Es como que vas a entender toda esa cuestión de estas tres vidas o de estas tres etapas de tu vida presente. También puede ser. Tienes preocupación por el dinero. Luego tenés una gran necesidad de enraizarte. De seguridad. Una gran necesidad de seguridad. Que te dé paz y que te aplaque los deseos. Y que te aplaque las cuestiones que tienen que ver con las exigencias del mundo. Para decirlo de una manera, ¿sí? También la necesidad de evadirse del ruido de la ciudad. Tienes una necesidad muy grande de paz en todos los aspectos. De naturaleza, ¿sí? De esa energía que vibra solamente en la naturaleza. Y en el futuro vas a tener una gran pelea interna contigo mismo para salir de una adicción. O de una sensación de agobio que no te está permitiendo. Necesito una carta más. Dice Clara. ¿Qué será que quiere decirles, no? Clara del Oriente cuando se pone pesada es increíble. No crean que yo tenga una relación muy amorniosa con Clara. Porque Clara tiene un temperamento que cuando, bueno, un temperamento que cuando se le mete una cosa en la cabeza no me deja tranquila. Ah, claro. O sea, está. O sea, aquí. Lo vas a salir y vas a llegar a ser un gran maestro, ¿sí? Vas a convertirte en esta vida o en la siguiente. Vas a elevarte. Vas a elevarte. Vas a conquistar imperios. Literal. Vas a lograr superar esas fobias, sean las que sean. Pero a ver, ser divino, coloca esfuerzo, ¿no? Coloca esfuerzo porque esto también requiere un aprendizaje de lo que estás viviendo. Y si tú no lo aprendes, esto se vuelve a repetir. No hay forma de evitarlo, ¿sí? Tú tienes que tener la constancia de seguir trabajando, trabajando y trabajando para lograr esta paz mental. Esa, esa, para algunos tiene que ver con algo de, ok. Tiene que ver con algo que tiene que ver mucho con la naturaleza. Por favor. Es como veo como un gran campo o una gran necesidad de vivir en el campo. Reconoce tu primer pensamiento y observa los cambios sutiles. Acá nos envía dos consejos. Observa los cambios sutiles. Acá los cambios sutiles, porque tú no estás observando eso. Los cambios sutiles son aquellos cambios, ah, ok. Son aquellos cambios que tienen que ver con las cosas de tu hogar y tu día a día, ¿sí? Por ejemplo, el simple hecho de cambiar el lugar de tus muebles o el simple hecho de comenzar a vestirte de otra manera, ¿sí? Eso es como que va a cambiar la energía de estos deseos. Viene por ahí ese lado, ¿sí? Sí, el color es poder. Elige un color que no suelas ponerte e introdúcetelo en tu armario. Eso cambiará la energía de tu campo. Nuevamente la palabra campo. Para algunos esto es importante. Campo. No sé por qué. Dice, y hasta la conciencia de ti misma. Es como que vas a cambiar la energía de tu campo energético y hasta la conciencia que tomas. ¿Por qué? Porque te conviertes en un gran maestro de conciencia elevada y de una conciencia despierta en el sentido de elevación, ¿sí? Es como que te das cuenta de las cosas que antes no te dabas, ¿sí? Tu objetivo de hoy es descubrir que los cambios sutiles pueden aumentar o disminuir tu grado de confort. Es más o menos lo que te venía diciendo. Cambios chiquitos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cambios chiquitos para dar cambios grandes. Pasito a pasito, como te dije en el principio, para luego avanzar de forma más profunda. Reconoce tu primer pensamiento. Esto habla de la intuición. Hoy es un día de práctica intuitiva, exactamente. Para reconocer que el primer pensamiento es el mejor y que normalmente se corresponde con tu voz intuitiva y clara. Tu objetivo es prestarle atención a tu intuición. El maestro trabaja con su intuición. El maestro que tú tienes dentro ese ser divino que tú eres, trabaja con la intuición, con ese primer pensamiento que te viene a la mente y ya lo toma. Si lo razonas, ya no es la intuición. Si entra la razón ahí, ya vas a pensar, ah, no, pero esto es imposible, esto no se puede ser, esto como cosa de loco, esto no es. Y ahí ya se fue la intuición y ya se fue el gran valor que tiene esos grandes mensajes de tus maestros, que es a través de la intuición. De tus maestros y de toda la espiritualidad que te está apoyando. Ahora sí, mi ser divino, espero que te haya gustado este nuevo estilo de lectura. Si te gusta la idea, escríbeme a mi correo. También si tienes necesidad de apoyo en cuanto a temas de mediunidad, porque no me escriban contándome sus historias amorosas porque no puedo responder. Pero si tienes preguntas o quieres apoyo en una sensación que tenga que ver con la mediunidad, ahí sí yo te voy a guiar y a apoyar. ¿Qué más? Por favor, ser divino, déjame un comentario. Ya sabes que en YouTube nosotros trabajamos para que ustedes nos agradezcan y YouTube nos pueda pagar, porque así funciona. Si ustedes no agradecen y no dejan comentarios y no dejan comentarios en la comunidad y YouTube piensa que el canal no está bueno y no sirve. Por eso les pedimos nosotros, porque nosotros vivimos todo el día las personas que hacemos esto para que ustedes tengan estos videos, sea el canal que sea. Tú agradece, tú comienza por cumplir la primera ley espiritual, que es hacer un clic en el corazoncito, un clic en la campanita, un clic en compartir para amigos y todos los demás, los dos canales. Y por favor, aunque si no te gusta escribir, simplemente deja un corazoncito que la espiritualidad sabe la intención de tu corazón. Ahora sí, namasté.